¿Qué es el Parlamento de Acción Popular? Y además están los representantes de los jóvenes, que es lo más importante. El señor Ahmed Albujar es representante de los jóvenes trabajadores de la Central General de Trabajadores del Perú, de la CGTP. César Soberón también de la CGTP. Paola Eguscusa de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. Ángel Montero de la Central de Trabajadores del Perú. Catea Hurtado de la Central Única de Trabajadores. Jorge Rodríguez del Colectivo Juvenil. Franco Monsalve de la Federación de Estudiantes del Perú. Abel Montoya del Sindicato de Topi Top. Y Marco Rivera del Sindicato de Ripley. Hemos venido a denunciar la inconstitucional ley promulgada el día de hoy por el señor Presidente Ollantumala. La ley 30.288. Esta ley sí requiere calificarse como un mamarracho en contra de los derechos de los trabajadores jóvenes, de los trabajadores que tienen 18 y 24 años. Los parlamentarios y los jóvenes aquí presentes han tomado la decisión de presentar la demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley porque es una ley discriminatoria. En el Perú, de aquí para adelante, los jóvenes trabajadores de 18 a 24 años tendrán derechos mutilados, mientras los otros trabajadores tendrán derechos completos. ¿Eso qué cosa es? Es discriminación que está prohibida por la Constitución del Estado. Y los parlamentarios y jóvenes aquí presentes, con ayuda de la población, van a presentar la demanda de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional deje sin efecto esta ley. Esta ley es una ley que no va a dar empleo a los jóvenes desocupados. Esta ley no va a formalizar a los trabajadores en el Perú porque regímenes laborales similares ya se han dado. Ya se han dado. La Presidenta de la Comisión de Trabajo, tratando de justificar esta ley, ha dicho que ley similar es la ley de las MIPES. Es la ley laboral para las pequeñas y microempresas. Tiene varios años esta ley y no ha aumentado el empleo para los jóvenes, ni menos ha formalizado el trabajo en el Perú. El trabajo en el Perú sigue siendo precario. Lo que va a ocurrir con esta ley es lo siguiente. Los trabajadores que tengan derechos completos, como tienen trabajos a tiempo completo, los van a sacar cumplido el contrato y los van a reemplazar con trabajadores de 18 a 24 años y con eso las empresas se van a ahorrar dinero a cuesta de la miseria de trabajadores que van a ganar en promedio 750 soles que con los descuentos de las AFPs, porque se les está obligando a que aporten las AFPs y los otros derechos u obligaciones que tienen que aportar, esos 750 soles se van a ver reducidos. En estos momentos los trabajadores jóvenes en el Perú ya ganan entre 960 a 1.600 soles y con esta ley se les está rebajando el sueldo a 750, una ley de explotación, de maltrato, de exclusión y que van en contra de los peruanos más jóvenes. ¡Gracias!